Palomita Cuculini Palomita Cuculini Palomita Cuculini Palomita Cuculini Palomita Cuculini No sé cómo puedo mirar Entraste a mi pobre hotel No sé cómo puedo mirar Entraste a mi pobre hotel A un lugar tan escondido Donde nadie ha podido A un lugar tan escondido Donde nadie ha podido Dicen que jurás Dejar nuestro nito Dicen que jurás Dejar nuestro nito Eso es mentira De que volverá Eso es mentira De que volverá Dicen que jurás Dejar nuestro nito Dicen que jurás Dejar nuestro nito Eso es mentira De que volverá Eso es mentira De que volverá A un lugar tan escondido A un lugar tan escondido Dicen que jurás Dicen que jurás De que volverá De que volverá De que volverá Sonido, di que volverá Por un lugar tan escondido Yo hubiera Dicen que jurás De que volverá De que volgens A un lugar tan escondido Desde que hubiera Est Business Guión Faz V Pas de que sí De que región ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!